¡Suscríbete al canal! Bueno, buenas tardes. ¿Cómo anda, Goyo, querido? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Todo bien. Bueno, te necesito porque no entiendo nada, Goyo. La verdad es que no entiendo nada. ¿Me explicas qué es lo que está pasando con la Corte Suprema para gente que no entiende de justicia? Te voy a explicar lo que yo creo personalmente, que no quiere decir que sea lo que esté pasando, ¿no? Bueno, mira, a mí la Corte, personalmente, yo no tengo nada en contra de la Corte. Acá lo que estoy viendo es que el presidente de la Corte, que fue obviamente un giro presidente en la mesa judicial, con Pati en Podería de Sinón, Crucelas y, obviamente, Angelis y compañía, evidentemente ha sido denunciado. Dentro de lo que pueda, Goyo, pongamos nombre. Para la gente que no está metido en justicia, ¿no? Carlos Rosencrantz. Sí, Carlos Rosencrantz. Me parece que, en este sentido, lo que están haciendo es una denuncia, se hizo contra él y, la verdad, yo creo que no hay un tipo corporativo con el conocimiento que tiene Rosencrantz. Rosencrantz es un hombre que, de hecho, corporativo es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno, pero, bueno, pertenece a las empresas, digamos, un tipo que no le puede dar a un ser humano. Él te puede manejar de una empresa. A mí me parece que la gente de la Corte está bien que tenga un hombre del sector corporativo. No me parece mal, pero, claro, si vos laburaste para, no sé, para ponerte un ejemplo, YPF, no sé, o Axon, ponele, y tenés un juicio contra la Municipalidad de Quilmes y deberías, de alguna manera, excusarte. Deberías tener un poquito de cuidado en el caso de circunstancias que tienen que ver con cuestiones que hacen a la situación de, qué sé yo, tabacalera, zarandí, no tomar la causa, mirarla, pasarla al procurador, analizarla, mandarle mensaje a tu ex patrón y después excusarte. Hay cosas que realmente se han hecho que son de manual, ¿no? O sea, en su momento, cuestiones que tienen que ver con situaciones, más que nada de conflictos de intereses reales, reales, que él, no, Baric, la ley de glaciares, más allá de que Baric ha hecho un voto en contra, primero la tuvo bastante tiempo, le dio detalles, trabajó, o sea, hizo situaciones y cuestiones que eran clientes de él, entonces él no puede tomar decisiones. Supone que Google tiene un presalto. No, no, él no puede, él trabajó para Google, Oracle, por ejemplo, es un tema paradigmático. No puede él trabajar en esa situación. Hay una cuestión que se tiene que ver. Acá te voy a acordarme un poco del tema que vos siempre, por supuesto, porque la querés y porque sos un tremendo profesional, la defendencia de Cristina, pero yo acá tengo una lectura distinta a la que se ha dado en los medios, por ahí estoy equivocado yo, corregirme. Todos dicen, esto es contra Cristina, esto es para perseguir a la vicepresidenta, posiblemente haya un componente de eso, pero no sentís que en esto hay más un tema de plata y de quién maneja la caja que de poder. En cuanto a la corte, sí, sí, en cuanto a la corte, sí, yo creo que sí, que ahí tiene que ver eso, pero de todas maneras, con la plata que tiene Rosencrantz, no creo que sea un tema de plata, sino un tema de poder. A mí me parece que el tema es el poder, ya no es la plata, Rosencrantz sería ya insaciable si estuviéramos hablando de un tipo que quiere quedarse con un peso más, o sea, no creo que él entre más plata en la caja de seguridad, tienen que saltar, como en las películas, para que él entre y saltar y saltar para poder meter plata, no creo. Yo creo que es un tema de poder, es un tema de no doblarle el brazo, de decir, bueno, yo acá soy un hombre de Macri, soy un hombre de Clarín, lisa y llanamente mi dueño es Pañeto, y voy a cumplir las órganes de él, les guste o no les guste a la coyuntura política de hoy, que es un gobierno peronista. Y el tipo, como propiedad de Mañeto, va a hacer absolutamente lo que le diga Mañeto hasta el último día de su vida. Es un hombre que, suponete, me agarrás a mí, no por un tema jurídico, me agarrás a mí y me querés que lastime o que haga algo que tenga que ver con Cristina. Bueno, si estuviera en un tribunal, yo me excusaría, ¿por qué? Por amistad manifiesta con Cristina, porque obviamente no solo trabajé con ella y para ella, sino que además la quiero. Entonces, me excusaría. Ahora, me podés torturar, que me podés matar, que yo nunca voy a decir nada que tenga que ver con Cristina, ni bueno ni malo, nunca, jamás. Esa situación de conflicto de interés que uno puede tener con alguien, en una reunión familiar también, mato por Cristina, me levanto de la mesa y me voy, tiro del mantel, me cago a trompadas, o sea, a mí no me importa nada. Con Cristina no se pueden meter porque hablan de la boca para afuera, porque si hay alguien que no tocó un peso, que estuvo perseguida, que le inventaron la causa, que decían que no volvía nunca más, que definitivamente se metieron con sus hijos, que además de meterse con sus hijos le inventaron causas a Máximo, y le inventaron que quería fugarse a Florencia cuando estaba enferma, internada, que entraba y salía, que solo los íntimos sabemos las cosas que han pasado Florencia y Cristina juntos, cada vez que Cristina viajaba a visitar, todo el mundo pensó que era sencillo, pero en el 2016 no la atendían en los hospitales a Cristina Fernández de Kirchner, le dio la espalda a todo el mundo, y era poco lo que estábamos al lado de ella, entonces es muy difícil hacer comparaciones. ¿No la atendían en los hospitales? ¿Me dijiste que no la atendían en los hospitales? No, no, nadie, le cerraban las puertas de todo el mundo, a Cristina le cerraban las puertas de todos lados, en el 2016 Cristina no tenía a nadie a su costado, no tenía a nadie a su frente, salvo tres o cuatro, que vos sabés cuáles somos, y cuáles fuimos, y cuáles seremos, durante toda la vida, porque somos hombres que vamos a respetarla, y que vamos a quererla, y que vamos a cuidarla, y que vamos a estar a disposición de ella, porque nuestro proyecto, más allá de ser un proyecto general, general, el mío es particularmente un proyecto familiar, le guste a quien le guste, mi proyecto tiene apellido, yo ya te lo dije en otra entrevista, mi proyecto es Kirchner, es Kirchner, y te aviso que he terminado el libro del topo de voto, y me da mucha bronca no haberlo conocido al flaco Néstor, me da mucha bronca, porque evidentemente, como le dije al topo, más importante el tuit que te hizo Cristina, que el libro, porque a Cristina le ponen un tuit, yo no leo autobiografías o biografías, porque o te dicen lo que sos, propia, no, o sea, de la familia, o te dicen lo que sos, son aburridas, o te dicen mentiras y no me interesan, pero pone por la del topo, y le digo al topo, tenés que hacer un cuadro del tuit de Cristina, y colgarlo, porque es más importante ese tuit, que Cristina se haya interesado por el libro de Néstor, que hiciste, que el propio libro, porque realmente es verdad, que Cristina no lee autobiografías, no las lee, y le mandamos un abrazo, el topo de voto, cineasta, ahora escritor, un crack, un crack, un crack, más conocido, el nombre, no, vamos a presentarlo, porque es un tipo que llamaba un talento, porque el topo de voto, digo, no son nadie, evidentemente, no son ni caseros, no son ni Bullrich, no son ni Macri, no son ni Larreta, no son nada, entonces ahora buscan, y se agarran como la película de Pink Floyd, cuando el nene, se tenía que agarrar de la mano de un papá, porque no tenía papá, entonces iba a las plazas, y se agarraba de la mano de cualquier hombre, bueno, hoy la oposición se agarra de la mano de Rosencrantz, ¿para qué? y porque no tiene de dónde agarrarse, porque no se le cae ni idea, porque no están formados, porque obviamente fueron una gerencia, y cuando las gerencias tienen una empresa que es el país y lo funden, evidentemente después de la fundición de ese país, no queda nada, entonces bueno, hay una corte que está formada, y que tiene uno de ellos, que es Rosencrantz, porque es puro, él es puro de ellos, y bueno, fueron a agarrarse de la mano de él, y no me parece mal, es lo único que tiene la Rosencrantz, entonces se ponen todos, somos Rosencrantz, y se ponen ahí, y le echan la culpa a toda la corte, y la gente de la corte, es gente de bien, no es gente que esté mal puesta en esa corte, es gente buena, yo estoy complacido con la corte que tenemos, no estoy en contra de la corte, al contrario, es más, Rosencrantz como abogado corporativo, yo siempre dije que es un muy buen abogado, lo que pasa es que cuando le viene una causa de Clarín, o una causa de Google, o una causa que tiene que ver con circunstancias que son de empresas anteriores, él tiene que excusarse, porque no puede estar de los dos lados del mostrador, entonces él debió haberse excusado en Axon, debió haberse excusado en YPF, debió haberse excusado en millones de situaciones, Oracle, hay tantas, pero mira, hasta tuvo un móvil, esto te lo cuento a modo de chisme, averigualo, tuvo un móvil laboral, que todavía no sé cómo va a terminar, con el chofer, porque era peronista, y lo echó, porque el chofer era peronista, fíjate, chequéalo eso, eso, lo echó, entonces, dice, qué sé yo, bancate, ese tipo de peronista, definitivamente somos todas personas, pero es humano, ¿cuál es el problema de tener, o de compartir la vida con alguien que no piense como vos? ¿Vos sabés que la cantidad de gente que no la quiere a Cristina, y que ya la tengo cerca, y que es amiga mía, inclusive familiares, en el chat familiar, y me dicen, no se puede hablar de política, yo no las golas, vos poneme lo que quieras, y yo te pongo lo que quieras, ella siempre es más, cosita de Cristina, algún discurso, y nos jodemos, pero es normal que a alguien le guste, o alguien sea, o tenga las vísceras puestas, bueno, las vísceras no se ponen en el radicalismo, no se ponen en el pro, no hay vísceras, las únicas vísceras que existen son las del peronismo, y yo me avivé de grande, yo no sabía que el peronismo era un sentimiento, vos sabés que yo pensé que era un partido político, y después, cuando la conocí a Cristina, me di cuenta que no, que evidentemente es un sentimiento, te sale de adentro, es una cosa, tiene olor a transpiración, el peronismo tiene olor a transpiración, y no lo digo en el sentido de la transpiración fea, tiene olor a transpiración porque te sale de los poros de la piel, en cambio, al radical, le puede salir un lindo discurso, o le puede salir, no sé, una linda charla, de lo que fueron Alfonsín, Ilía, Alem, Yrigoyen, pero, el peronismo es una cosa de loco, este Perón era, evidentemente, un adelantado, entonces, después de Perón, los que vinieron, como se fue abriendo, por un lado, bueno, Menem, el quilombo que hizo, para la derecha, el otro lado, el quilombo que hizo Perón dejándonos a Isabel, el quilombo que iba sucediendo, bueno, después cuando empecé a estudiar el peronismo, a partir de Cristina, bueno, evidentemente, me falta, me faltó, conocerlo íntimamente a Néstor, pero sí, sí la conocí a Cristina, y, y cuando la conoces, y conoces realmente, porque labura esta gente, Alberto, por ejemplo, Alberto es un tipo que labura, desde las entrañas, de su ser, no labura, desde la mente, la mente la tiene para definir cuestiones jurídicas, porque es un cuadro, de derecho penal, un profesor, pero el tipo, cuando decide, cuestiones que tienen que ver con, con la organización del país, la sanidad pública, el pago de la deuda, o cuestiones que tienen que ver, con la absoluta, pues, no sé, el mandarle, que se recupere rápidamente, a Trump, el hacerle la carta, y mandársela, el tratar de, de, de volver a tener, unas buenas relaciones, con Brasil, el, el tratar de, de que la Argentina, vuelva al mundo, con una pandemia, al tipo le salen, de las entrañas, eh, no es, no es, una, no es normal, el peronismo, el peronismo, es algo que estoy viendo ahora, me estoy dando cuenta, porque nunca lo había visto, desde adentro, y tan cerca, desde tan cerca, que evidentemente, te sale de las entrañas, acá, si Cristina no hubiera sido, lo que fue, no hubiera sido tan odiada, no hubiera sido tan vilipendiada, no hubiera sido tan perseguida, no le hubieran tocado, hasta, hasta la hija, el hijo, en el centro de telecuentas, eh, y, y esta mujer vuelve, vuelve, y agarra y dice, y vos, vas a ser presidente, y Alberto, toma la, toma la batuta, y dice, bueno, déjame ver si lo junto a todos, lo junta a todos, y el pueblo va y lo bota y ganan, o sea, es increíble, es toda una historia, si vos la contaste en Netflix, es una historia, pero realmente de amor, el peronismo, y esto es lo que tiene, y por eso nos odian, porque como saben, si quieren contar, en algún momento alguien me va a contar, pero, me quedan siete minutos para cerrar, y te quiero preguntar, porque la verdad que me quedé, en la mitad, ¿qué pasó con el presalto a una Google, el que pidió Google, se lo dieron, se lo van a dar, no se lo van a dar, ¿por qué? No sé, yo ya preparé, yo, yo preparé en el estudio, a todos, a todos los juicios que tengo, si le dan el presalto a una Google, me voy con todas las carpetas, todo, todo, debo tener 450, no soy un estudio grande, soy mediano, pero, las 475 carpetas, le pido el presalto, ¿eh? Porque, ¿sabes qué fácil que le hago? Me salteo a las instancias, y listo, o lo gano, o lo pierdo, pero definitivamente quiero también yo el presalto, ¿eh? O sea, quiero que se anoten todos los estudios con el presalto, porque si el presalto ahora es una joda, la gravedad institucional es una joda, y todos van a ir por el presalto, bueno, me parece que ya deja mucho que desear. Igual, te voy a ser franco, el tema de la gravedad institucional de los jueces, hay abogados que creen que hay gravedad, y hay otros que no. ¿Sabes qué? Que yo, ante la duda, prefiero que el presalto lo hayan abierto. Porque ante la duda, ante la sociedad, ponele que haya una parte de la sociedad que hay, porque evidentemente son algunos de esos que van a decir que la bandera, que la oían a Cristina, que la insultan, igual, cada uno tendrá su karma. Si ellos creen, está bien, listo, el presalto, bueno, vamos, vamos para adelante ahora. Que tengan absoluto cuidado jurídico, en el sentido de que van a resolver de fondo, ¿no? Porque la verdad que pueden hacer como porcio pilatos, y decir que solo vale para estos tres, la verdad que pueden hacer un fallo absolutamente inconstitucional y arbitrario, por el cual pueden llegar a terminar pagando, porque es un delito, y pueden llegar a cometer prevaricato, que quiere decir que es tomar el derecho en contra de la ley, es decir, hacer fallos contrarios a derecho. Y en ese caso van a ser pasibles de juicio político. Y por otro lado, también pueden hacer un fallo constitucional, que es que todo quede como dice la Constitución, que el juez, digamos, sale de un concurso del Consejo de la Magistratura. Si sale dentro de los tres primeros, esto en épocas peronistas, porque en la época de Macri podía ser 21 y ser juez. Si sale dentro de los tres primeros, el presidente elige uno de los tres, y lo manda al Senado. Y el Senado es la maternidad sardá, es el que hace nacer al juez. El juez nace en el Senado, y no con Cristina, porque Cristina no vota. Nace con los senadores. Perdón, te quiero preguntar, pero no entendí. ¿Juicio político a quién? ¿Son plausibles de juicio político a quiénes? Y dan el portanto. No, son pasibles de juicio político no. Dices que son pasibles, no solamente de juicio político, de haber cometido un delito, que es algo peor todavía. La Corte Suprema de Justicia, si hace un fallo contrario a derecho, está cometiendo el delito de prevaricato. Entonces, lo que tiene que tener, pues yo te dije, es cuidado jurídico con lo que escribe. Ellos pueden escribir lo que quieran, son libres, absolutamente libres, y es la Corte Suprema y merece el mayor de los respetos. Pero, ojo, que el delito lo comete el ladrón de gallinas y lo comete el más inteligente de los juristas. Lo pueden cometer. Entonces, que cuando hagan el fallo entiendan que si hacen un fallo contrario a derecho, inconstitucional y contrario a derecho, pueden ser pasibles delito de prevaricato. Y cuando vos cometes un delito en la función pública, obviamente, tenés un problema bastante grande. Yo lo que digo es eso, nada más. No estoy advirtiendo ni amenazando. Estoy diciendo que cuando vos haces un fallo como juez, tiene que ser a derecho. Porque si es contrario a derecho, es prevaricato. Es simple. ¿Se entiende, Jorge? Sí, la verdad que me acabo de dar una lección de... Por supuesto, ya no entiendo lo judicial. Me acabo de dar una lección de abogacía que no tenía y me acabo de dar otra lección. Me quedan tres minutos, Goyo. Primero que nada, perdón de nuevo, de como amigo de Televisión. Nada, perdón. Nada, Jorge, nada, perdón. Nada, estoy preocupado con el tema de todo esto que está sucediendo en materia mundial, de cómo vamos a salir con las vacunas, de cómo va a reactivarse el país. Tengo la misma preocupación que tiene Cristina y que tiene Alberto en cuanto a la gente que menos tiene. No se dan cuenta. Esta gente que va a insultar que van con los autos que encima deben patentes pero van con sus autos al obelijo a tocar de su cocina tienen todo el derecho del mundo y la verdad que lo sigan haciendo. Pero hay gente que no solamente no tiene autos sino que no tiene SUV, que directamente tiene bicicleta y va a hacer una changa de carpintero y están todo el día jugándose la vida en una silleta pintando los interiores de un edificio y esa gente que no tiene seguro y que no tiene ni siquiera un aparto que lo ate a la silleta lo hace porque si no se muere de hambre. Esa gente es la que me preocupa. Me preocupa la reactivación política y económica después de la pandemia. ¿Qué es lo que creo que le debe estar preocupando? No solo a Martín Guzmán, a Alberto, a Cristina, a Máximo, a Massa, a todos. Nos está preocupando el que menos tiene. Yo estoy muy preocupado por ese sector de la Argentina, por el sector pobre, por el sector que está... El índice de pobreza salió hace poco. Realmente la preocupación va por ahí porque a mí no me falta nada. Yo tengo la panza llena y mirar las cosas y discutirlas o dar la opinión en un programa de televisión es como que ya me tiene medio harto. A mí lo que me gustaría ahora es empezar a tener un poquito más de acción y empezar a ayudar de alguna manera a que la gente que menos tiene empiece a sentirse un poco mejor, un poco más cobijada. Y me parece que es la única forma con el periodismo. Hablamos la semana que viene y te lo prometo con más tiempo. Yo también un abrazo fuerte. Ningún drama, dale. Un beso grande, Jorge. Chau. Abrazo grande, chau. Chau. Chau.